Perrea, perrea Perrea, perrea Es chiqui chiqui, mola mogollón Lo bailan en la china y también en la colpón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brothers, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui, mola mogollón Lo bailan en la china y también en la colpón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brothers, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Brickin' Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo baila los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Brickin' Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en la cocón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy Lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero Mi amor, ya tú sabes Lo baila los brothers Lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Brickin' Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Perrea, perrea Perrea, perrea Baila chiqui chiqui, baila chiqui Le bailan en la escuela